La verdad es una nostalgia muy grande y una emoción a la misma vez. Es un gusto volverse a poner en la playera del más grande de México. Un saludo y un abrazo y muchísimas gracias por esta oportunidad. Así en las interescuadras nos tocaba, así eran de intensos esos partidos que solamente tenemos que parar el juego. Por eso ahora se desquita ya que estamos viejitos. Hoy se tiene que desquitar de esa manera porque cuando estábamos joven no nos veía ni el número. Gracias. 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 ¡Felicidades! 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 La verdad que me gustó, yo estaba allá arriba. Estaba viendo y le dije hasta a mi hijo que festejaste igual que yo. La verdad que me da mucho gusto, muchas felicidades por este triunfo. La verdad que estuvo muy reñido, pero yo sabía que iban a obtener la victoria. La verdad que me da tanto gusto que han llegado a la final y esperemos que le den un campeonato más a ustedes. Bueno, que ustedes se merecen y la familia y más que nada la afición que los viene a ver. La verdad que hermoso, hermoso y aparte mucha alegría porque quiero mucho que no vea a algunos de sus compañeros de América. La verdad que me da mucho gusto y lo más importante que es para una noble causa, ¿no? que todo esto se va a recaudar para Guerrero y me da mucho gusto que el señor Emilia Azcárraga esté haciendo esto junto con mi persona, que yo le hablé por teléfono y se hizo. ¡Bravo! 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 ¡Hey, hey, hey, hey! que nadie se haya lastimado ni nosotros ni los rivales que podamos dar un espectáculo más con esta bendición que nos has dado a ser futbolistas gracias en el nombre de Jesús hay que jugarlo con seriedad ya saben que al final los partidos uno se calienta pero hay que jugarlo con seriedad con la gente que se quedó que disfruten que hagan un buen partido un bonito partido y como es este partido es para ayudar a la gente de Guerrero el partido se hizo por el señor Emilio Astana que se lo pedí y vamos para adelante todos Joder ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Un partido la verdad muy atractivo creo que los que se habían beneficiado va a salir la gente de Guerrero estamos muy contentos por hacer este partido por permitirnos al señor Emilio Azcárraga dar las gracias por daros la oportunidad de regresar al estadio Azteca la verdad que muy feliz agradecerle a toda la afición americanista el cariño que me tiene la verdad que siempre que vengo al estadio a ver a la América la gente me detecta por ahí en un palco la verdad que es algo motivante para mi que la gente recuerde es muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!